Yo venía circulando por Pellegrini y el señor se pasó, pasó semáforo en rojo. No lo veo, no llego a frenar y lo choco. ¿Vos lo chocás a él? Sí. Fue un golpe muy fuerte por cómo terminaron los autos. Ahí uno de los autos, el tuyo, quedó... Sí, se dio... hizo un giro, sí. ¿Tenías vos solo? Yo solo, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, sumiste nada. ¿Los daños son importantes en el auto? En el auto, sí, bastante, sí. ¿Estaba en rojo el semáforo concretamente? El semáforo estaba en rojo cuando cruza el señor, sí. Y yo cuando lo veo no llego a frenar y lo choco. ¿Y lo chocaste la parte de atrás? La parte de atrás, sí. ¿También en ese auto? Llego a frenar un poco y lo choco la parte de atrás, sí. Afortunadamente no pasó nada. ¿El señor tampoco tiene nada? No, no, sí, está bien el señor. Está bien. ¿Los autos tienen una destrucción importante? ¿No andan? ¿Están esperando la grúa? Sí, estamos esperando la grúa los dos. Yo venía por Buenos Aires. Los semáforos en esa hora están intermitentes. Y él me agarró. Venían fuerte, venían rápido por el golpe, ¿no? Él venía muy fuerte. Yo no, yo muy despacio venía, pero... ¿No estaban los semáforos funcionando a esa hora? No, estaban intermitentes a esa hora. A esa hora, ya han sido cinco y media, por ahí, más o menos. ¿Usted venía solo? Con mi señora. ¿Y ya está bien? ¿Ustedes están asustados, me imagino, por el golpe, no? No, un poco nervioso nada más, pero otra cosa. Da la sensación de que el golpe fue fuerte porque, bueno, el otro gol terminó... Me agarró muy fuerte. Dado vuelta prácticamente, ¿no? O sea, y... Casi me da vuelta el auto. Con otra mano. ¿Y ustedes también? Sí, sí, gracias a Dios, sí. No, 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 no.